Muy buenas a todos, soy Axel, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más El día de hoy les traigo el unboxing de este iLow Smartwatch 2 Así que bueno, vamos con el low y comenzamos con este video Y bueno chicos, acá como pueden ver tenemos al iLow Smartwatch 2 Que es un smartwatch que como podemos ver es bastante bonito Tenemos la caja, al lateral tenemos la respectiva marca Y como podemos ver tenemos una pantalla 2.5D También que tiene 12 modos de deporte También control de sueño Una batería de 20 días de stand-by Y una pantalla de 1.4 pulgadas HD Y también con un monitor de todo el día del ritmo cardíaco Vamos a proceder a abrir la caja Y nos encontramos con un diseño muy muy elegante Acá como podemos ver tenemos el reloj con una imagen de prueba Atrás tenemos el sensor de ritmo cardíaco Y los pines para cargar dicho reloj Y la verdad es que está muy muy bonito Tenemos el manual de instrucciones como ustedes pueden ver Como funciona y sus características La verdad es que tienen que echarle un vistazo Si se lo van a comprar para que tengan bastante data Si bien está en inglés pero se entiende algunas palabras Después tenemos lo que es el pin de carga para este es magnético Y el USB para que nosotros podamos cargar dicho reloj Acá como pueden ver tenemos el smartwatch con su botón de encendido Y también de bloqueo y desbloqueo Pero tiene sensor giroscopio así que se habilita mientras giramos la muñeca Pero eso lo voy a traer más que nada al review Así que bueno chicos la verdad es que este ha sido el unboxing Próximamente les voy a traer el review completo de este producto Para que les pueda sacar todas sus dudas Tengo muchas 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 ganas de probarlo Probarlo bien a fondo para saber que características tiene Y cuáles son sus puntos fuertes positivos Y obviamente los negativos Esta unidad fue traída gracias a los chicos de Sara Insumos Cualquier duda o consulta que tengan se la pueden hacer a ellos Abajo en la descripción están sus redes sociales Muchísimas gracias porque ellos nos han provisto de esta unidad Y bueno creo que esto es todo chicos Ya saben también abajo en la descripción están mis redes sociales Instagram, Twitter No olviden suscribirse y activar la campanita Para no perderse absolutamente nada de nada Mi nombre es Axel Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau